Bueno, vamos a ver. Hoy toca desenganchar un buitre en las nuevas normativas que han puesto los, bueno, vamos a decir, eco-animalistas, que ahora tienen que, para echarle los desperdicios, los despojos de las reses, tienen que estar vallados, una altura de 1,50, ¿vale? Pues mira cómo se ha quedado este, enganchado de la pata, enganchado de la pata, ¿vale? Quita, nena, déjale. Así es que vamos a ver si no nos pega un picotazo, si nos quita la mitad, yo creo que hemos tenido suerte en llegar, si llegamos un poquito más, no sé yo, no lo había contado. A ver cómo lo vas a hacer. A ver dónde tocas, que no, a ver dónde tocas, a ver si lo vas a parar. No lo paro. Vamos a ver si lo vas a hacer, vamos a ver si lo vas a hacer, madre mía. Pero, ¿te está funcionando el vídeo? Sí, está funcionando. ¿Cómo? ¿O debería? Debería, pero no, no lo sé. A ver, ven aquí. ¿Estás seguro? ¿No le vas a la vez? Vale, venga, desgánchale para que no se muere. Pobrecito, pero pesa mucho que está grande. Bueno, aquí está. Los que ponen estas normativas, lo vayan atendiendo. Por favor. Vale, ya no.